Un gigante Un gigante andante El Hada El Hada Bailarina Un encantador Un encantador místico El Brujo El Mago Invoca Un mago Un mago Un mago deslumbra Un mago deslumbra La poción La poción La poción fuma La poción fuma Un conjuro Un conjuro Un poderoso hechizo Un poderoso hechizo Un poderoso hechizo Forrajea La abeja forrajea Una mariposa Una mariposa Una mariposa Una mariposa Una mariposa vuela La tela La tela La tela La tela La webteje La webteje La webteje Un pirata busca Un pirata busca El tesoro El tesoro El tesoro brilla El tesoro brilla Un acertijo Un acertijo Un enigma intrigante El misterio El misterio El misterio rodea El misterio rodea Un detective Un detective Un detective resuelve Un detective resuelve La lupa La lupa La lupa se agranda La lupa se agranda La lupa se agranda Una pista guía El secreto El secreto El secreto El secreto escondido El secreto escondido Una llave Una llave Se abre Se abre una llave Se abre una llave Se abre una llave El baúl El baúl contiene Una serpiente Una serpiente Una serpiente Una serpiente se desliza La jungla 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 Un valiente explorador Un valiente explorador Navegador Navegador El navegante dirige El navegante dirige Una aventura Una aventura Una aventura emocionante Una aventura emocionante